La marca de garantía Pera Conferencia del Bierzo tiene asignadas al sello casi 500 hectáreas en la comarca. Por todas se ha generalizado esta semana la recogida que se prolongará durante aproximadamente 15 días. Con varias jornadas cosechando, la Asociación Perciana de Agricultores confirma que habrá merma en la cifra final. Dudas de cuánto va a ser esa merma, porque sí que estamos viendo que se están comportando diferente las diferentes zonas de producción. A los productores no sólo les preocupa la merma, sino también el futuro del fruto. El problema que tenemos este año es la conservación que puedan tener ese fruto debido a la helada de marzo, porque muchas peras están huecas por dentro, no tienen pepita y eso es lo que nos preocupa. Los fruticultores del Bierzo tienen claro que no pueden seguir quedando expuestos a los riesgos meteorológicos. Unas plantaciones del siglo XXI necesitan sistemas anti-helada y anti-granizo, por lo que reclaman ayudas a la administración autonómica para modernizar las explotaciones. Yo creo que somos la única comarca frutícola que no está modernizada con ese tipo de sistema. Y nosotros seguimos mirando para el cielo, aún mirando para el cielo este domingo con la tormenta, previo casi a recolección y no podemos seguir así. Tiempo de recogida y también de peritajes y pelea con Agroseguro, que ha comenzado a supervisar las fincas para valorar el daño de la helada.